La visita del señor John Kerry, que es el enviado del presidente Biden para asuntos relacionados con el clima en especial, lo que tiene que ver con el cambio climático y va a estar con nosotros, vamos a estar en Palenque, Chiapas, vamos a una plantación del programa Sembrando Vida, es un programa que ustedes conocen, estamos sembrando mil 100 árboles, mil 100 millones de árboles, mil 100 millones de árboles en más de un millón de hectáreas y están trabajando en este programa como sembradores, más de 400 mil campesinos, pequeños propietarios, ejidatarios y comuneros. Entonces, hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos en conocer este programa y también nosotros hemos insistido mucho en que se pueda aplicar este programa, replicar en Centroamérica para dar opciones de trabajo y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente.